Baby, bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé más, más, más Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifery, ando con... Melanie Baby Ya nos escuchan Vamos a reaccionar a Neopistea Trappist 1 con Duki Así que de arranque, vamos a invitarlos A toda la gente argentina linda que escucha Y cualquier parte del mundo vaya a escuchar nuestro EP Eclipse, está muy duro Trappist, ¿qué te trae? Como que de, no sé ¿Carrera? Podría ser, ¿no? Como también Rey sacó algo de carros Claro, ¿no? Pero no sé exactamente De verdad Hoy No hay nada de decir que Neopistea está haciendo también películas Todos los argentinos Si me junto con mujeres ponen el culo a mover Si me junto con el cero me grabujito otra vez Si me junto con tu gente cantan mi canción también Ahí está el duro con el Vigemie Me gusta cuando salen juntos Sí, evidentemente Lo que son para mí 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 No sé porque lo veía a Neopistea Extrañaba este flow O sea, este estilo es trap de Neopistea Para mí La forma no para mí Tu cuerpo Tu cuerpo Esa me escribe de pari Esa es para mí Ayas Macro Está bueno, está bueno Y en Neo lo extrañábamos La verdad que en Neo Si te das cuenta Es como que se mantiene lo suyo Y su esencia ¿Entiendes? Y bacán Porque hace que la gente Se siga escuchando Claro Bien, me gusta Está bien empilador Es diferente Pero bueno También me gusta Gracias Es como que todo negro Con llaveros Sí Si Como que es No No Si me junto Con el Neo No Si veo una patina, a mi mejor como dos Siempre tengo buen piquete, aunque me he visto como dos Mira, como que ellos los están buscando a ellos, ¿no? A ellos mismos A los que están haciendo la pantalla Claro, 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 que son ellos mismos ¿Sabes cuántos intentos, mami, no son como yo? Viva a lograr una mentira, los diques son para mí Solo busqué eso, me tocó, la fama me eligió a mí Claro, claro Ojo rojo, carmesí, gra... Yo no la busqué, me busco a mí Oh, 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 oh Oh, está bueno, está bueno el... Sí Escucha, cambia el flow, cambia el flow Claro Qué duro, viste, como que se cambiaron de personaje, ¿no? Claro, claro, los dejaron ahí y salieron ellos No, 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 no en la calle el respeto no se compra bien es esencia de hay que dar crédito que el beat a mí está criminal en los bajos como suena cuando se cambia y me gustó me encanta el flow de neo el de duke obviamente me encanta me fascina pero tenía tiempo que no escuchaba a neo y combina de cuenta con el mismo símbolo que tenían que tenía nota de gente el lito de la copa de los puestos de que los rocas en la calle la chance poca mis amigos me apretaban ropa el culo nadie me toca mejor que tome la sopa el culo nadie me toca no sé qué está yo pierdo salpica rebota respeto para mi dinero para mi compas para mi compas lo hice por mi equipo lo hice por mi madre lo hice para mí qué buena qué duro si también qué duro si también y todos estos bobos me están copiando son mis destiquitos me gusta yo creo que me gusta cuando yo lo escuché en tu banda de club fue una cosa de locos que la bloquearon por cierto por eso la piden pero ya no está y sus vídeos son bien locos pero buenos buenos son bacanes literal lo que lo malo fuma lo que son para mí lo que son para mí parece más del sí brutal sí lo que pasa es que es clásico ¿verdad? sí Miran como el video se difumina por la sección Tiene buen ritmo, es trapcito Se nota que hay unos toquesitos para relajárselos Se nota los dos Si, si se nota El video es bien relax, bien así Que quiere que cae, chile, entonces ya está relajado Mirá, yo sigue amarrado ¿Te vas a comer loco? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, escucha eso Esa ropa está chévere Esa ropa está chévere Ah, mira que loco Si Qué buena Si, sus videos son chéveres Están trabajando demasiado bien, demasiado brutal Lo que hacen está criminal, criminal No hay nada que dirigir, nada que reprochear La industria argentina es una de las que más está creciendo también Y es por esos trabajos Es verdad, me gustó, me vacilo Tenía tiempo que no escuchaba ese flowcito de NEA Así que nada Y con Duki, duro Si, estuvo bueno, te gustó Bacán Ahí, 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 ahí Así que, nada, gente, espero que lo hayan disfrutado Ya saben, yo soy Percy Ferdy Y ando con... El Ani Baby Quitamos... Rematado